Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Levítico 4 del 1 al 35. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo a la reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová haciendo del velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del inciso aromático que está en el tabernáculo de la reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro el pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la reunión y tomará del becerro para la expiación toda su grosura de la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado de la manera que se quitará del buey del sacrificio de la paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo lo del becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echasen las cenizas y lo quemarán al fuego sobre leña en donde se echarán las cenizas será quemado y toda la congregación del Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables y luego llegué a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de la reunión y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de la reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo y de aquella sangre pondrá sobre el cuerno el altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de la reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de la reunión y quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ello si obtendrá perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro de la expiación es por la congregación y cuando pecare un jefe y siere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová sus dios sobre cosas que no sean de hacer y pecare luego que conociera su pecado que cometió presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar donde se debolla el holocausto delante de Jehová es expiación y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y la quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura de sacrificio de paz así el sacerdote hará por él la expiación de sus pecados y tendrá perdón si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de dios en cosas que no sean de hacer del ingiere luego que considere su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la debollará en lugar del holocausto luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y la quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de la paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar olor grato a Jehová así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado y si por ofrenda por el pecado trajere cordero o hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la debollará por expiación en el lugar donde se debollará el holocausto después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y al sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y él hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado mire que impresionante y como estamos poco a poco Dios nos va enseñando y nos va llevando por el camino correcto y mire que interesante porque primero preparamos el altar primero preparamos el lugar santísimo también se preparó al sacerdote el área como iba a ser el arca del pacto el lugar santísimo el lugar santo y se fue preparando todo ahora verdad el sacrificio que vamos a hacer a través de los de los becerros o chivitos estos que se están metiendo y como ellos representan de alguna manera el perdón de los pecados pero sabe que apunta a todo esto todo esto nos apunta a Jesús ¿sabe por qué? porque Dios mismo mandó a su hijo o se hizo hombre él verdad como su hijo y en la cruz del calvario el sacrificio perfecto sí por amor a cada uno de nosotros para perdonarnos todos esos pecados hoy por hoy nosotros tenemos un saldo a favor porque la sangre de Cristo no tiene precio y en esa cruz del calvario tenemos ese saldo a favor de todos esos pecados que toda la gente que cometió en el pasado la gente que ha cometido en este momento los pecados que probablemente estamos a punto de cometer son perdonados por el Señor por su gracia por su amor por su misericordia por el amor que tiene Dios mismo mire a cada uno de nosotros se sacrificó él mismo haciéndose hombre para poder pagar él una deuda de un pecado que él no cometió y todo esto nos va apuntando a un solo nombre que es Jesús hecho hombre vamos a orar Padre te damos gracias te pedimos perdón por todos los pecados Señor te damos gracias porque tú eres bueno Señor y grande es tu misericordia todos los días te pedimos Señor que obres en la mente en el alma en el corazón en el espíritu de cada uno de nosotros para seguir avanzando te amamos te necesitamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén